¿Quién se siente cómodo entre sus bancos, sus columpios, entre esa gente, la tierra donde jugábamos a la lima, las canicas, el fútbol, el rebote, el escondite? ¿Quién se siente cómodo cuando pasea un rato por aquel lugar donde crecimos y que a lo mejor por circunstancias de la vida nos tiene que dejar atrás? Yo creo que he visto un nuevo viaje, me pasa eso, ¿no? Me dejo atrás y es como que me falta. ¡Vale! Y otra vez toca escuchar el silbido que hace el viento a tocar con un balcón. El sonido de la lluvia al caer sobre un cazón. Ya la noche cae de nuevo sobre el barrio y los arcos oscurecen como el cielo. El rocío cubre y llano que ha venido en su interior, oxidando los recuerdos dentro de su corazón. El mundo oscuro de la noche he posado sobre su cabeza, oyendo se tachó el silencio de su estelar. Y me envuelve la nostalgia por los años que he pasado al abrigo de mi barrio. Se han faltado en el armario, se han faltado en el armario, un recuerdo con cariño. Aquellas nuevas que en calle doña a los niños sorprendidos, el aroma de esos días en la mente del chiquillo. ¡Venga, hermanos, arriba! ¡Venga, hermanos, arriba! Y me vuelve la nostalgia Por los años que he pasado Al abrigo de mi barrio Se han guardado en el armario En mi pecho hay un suspiro El saber que todo aquello Se ha dejado en el olvido Se ha perdido en la memoria En la mente de un chiquillo Chiquillo que soy Chiquillo que soy para ti Chiquillo que soy Chiquillo que soy para ti Chiquillo que soy Chiquillo que soy Chiquillo que soy Chiquillo que soy Y los columbios de mi barrio ¿Cuántas veces me he sentado En esos balcón? Chiquillo que soy 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 Chiquillo que soy